Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y en este vídeo quiero hablarte de por qué vienen a nosotros moscas y bichos y cómo podemos evitarlo a nivel espiritual o a nivel interior. Es un tema interesante pero a la vez es complejo porque no he visto que sea un patrón súper súper estable, creo que cada uno tiene que ir buscando resonancias, pero en mi experiencia normalmente depende del bicho, ¿vale? Por ejemplo, pues las moscas para mí cuando se acercan a nosotros son como muy molestas, ¿no? Pues zumban en el oído o te dan vueltas o se te posan, no sé qué, ¿no? Entonces lo que he observado es que viene a nosotros cuando entramos en una especie de vibración baja en la que estamos a lo mejor pues cayendo mucho en la tristeza, en la desesperación, en la negatividad, en algo que nos aleja de creer en el amor, de creer que somos libres, que estamos seguros, que estamos protegidos, que todo va a salir bien en esa confianza innata en la vida, pues cuando nos alejamos de eso con nuestros pensamientos pues bajamos nuestra liberación y empiezan a venir, ¿no? A lo mejor es como si nuestros pensamientos dirán vueltas alrededor de nosotros y decimos todo está un poco mal, todo no sé dónde estoy, entonces vienen las mosques y los bichos, cómo revolotearnos, ¿vale? Hay otros nichos que no tienen su significado, por ejemplo, los mosquitos concretamente, como te chupan la sangre, pues tienen relación, como explicó en el vídeo de las picaduras, con quitarnos la alegría de vivir, entonces, que es la sangre, la sangre es la alegría de vivir, pues es como que dejamos que alguien nos quite la alegría de vivir, por ser un bicho, nos quita la sangre, ¿no? Nos pica y luego nos pica porque no queremos mostrar eso que sentimos, eso que necesitamos y nuestra verdad, que a lo mejor es diferente de la que nos han vendido y hemos comprado para ayudarnos la alegría, entonces si vemos bichitos tipo que pican, pues quizás es que nos estamos dejando envenenar de alguna forma por creencias de otros, que es parecer de las moscas, pero va más allá. Y por ejemplo las avispas, que son unos bichillos que se parecen a las abejas, pero nos dan un poco más de miedo, puede parecerse el miedo, pero las avispas sí que parece que hay como un poco de maldad, no sé cómo explicarlo, los bichos no en sí, pero sí que las ves como más guerreros, ¿no? Las abejas ahí van ahí volando con su miel tranquilas y si de hecho si te pican se van a morir, pero con lo cual no están diseñadas para atacarte, se defienden de ti y encima se mueren y sin embargo las avispas te pican y se dan y se dan panchas, o sea que tienen ahí un punto de ataque, ¿no? De ofensiva. Entonces para mí las avispas simbolizan los miedos, los miedos que tenemos ahí que nos vienen a revoltear y se nos ponen delante como, mira, ves que te está dando miedo a algo, te está dando miedo a avanzar hacia algún sitio o depende de dónde te fuera a picar, ¿no? A dónde se te esté acercando, pero en general es como mis miedos, ¿no? Cuando aparece una avispa y se me pone delante es como, ah, este es mi miedo. Yo desde pequeño aprendí como a, ya sé, pues lo que te enseñan te digo, pues muérdete la lengua y no te pican. Bueno, pues aunque ahora no me muero la lengua porque yo no creo que tenga efecto en su momento. Me ayudó a confiar en que no me iban a picar. Y ahora simplemente pues confío, confío en mí y miro mi miedo. Y es muy interesante porque si ves una avispa y puedes guardar ese silencio interior tipo meditación y mandarle amor y decir, no, miro mis miedos. Tú eres mis miedos y abrazo mis miedos. No los quiero echar, los miro, son míos, están ahí, los abrazo. De repente se va. Muy interesante, obsérvalo, ¿vale? No siempre te pasa porque hay veces que el miedo es muy fuerte y no lo puedes gestionar, pero verás que con los bichos y con las moscas se encuentran esa paz interior de volver a la conexión, al amor, incluso aceptando que se te pose, ¿no? A veces pues es aceptar que tienes a lo mejor la piel seca y escamada porque no te permites mostrarte como eres y a lo mejor es una señal de, bueno, a lo mejor puedo dejar que ese pequeño bichito pues me quite la piel muerta y esté conmigo en lugar de solo sentirme atacado por ese ser que es molesto y pesado, ¿no? Sino como responsabilizarme de mi creación, de tener la piel así o de tener esa energía baja. Y bueno, vale, yo prefiero que no estés, pero te abrazo con amor y te mando amor. De hecho, piensa que a veces los bichitos pueden ser influenciados por entidades negativas para acercarse a ti o potenciándote tus miedos para que se acerquen a ti y que la forma normal más sencilla de ahuyentar a una entidad negativa es mandarle amor y gratitud. Decirle, ay, por ejemplo, abriste una entidad y te potencia tu miedo a hablar con alguien, por ejemplo. Pues de repente te das cuenta, sientes frío o alguna señal de que hay entidades y dices, ah, vale, tengo una entidad y tengo miedo. Entonces, gracias entidad por ayudarme a recordar que tengo miedo para poder cambiar ese miedo por confianza o por amor. Pues le mandas gratitud y amor y la entidad pues se va. Porque las entidades negativas se nutren de que tú sigas asustado, temeroso y de que te doblegues ante su influencia. Si tú en lugar de doblegarte y ceder les mandas amor y gratitud, pues no consiguen su objetivo. Ese amor no les da poder, por decirlo así, al revés, se lo quita. Entonces tienen que ir porque si siguen ahí pues van a perder su capacidad, ¿vale? Eso, si profundizas un poco en el tema de las polaridades que comparto más cosas en otros vídeos y en mis cursos y tal, pues verás que tiene mucho sentido. Así que bueno, pues la clave está con los bichitos en mandar luz y amor, darles gracias, volver a tu centro, volver al amor, volver a tu paz interior, mirar tus miedos y no dejarte quitar la alegría. Muchas veces cuando veo mosquitos digo, mi alegría es sagrada, me permito protegerme y elijo confiar en que mi alegría está protegida siempre y que es digna de respeto. Elijo respetar y protegerme y alegría. Y busco protegerme y alegría, ¿verdad? No dejar que entre en esas creencias que me la quitan. Así que bueno, pues espero que te sirva. Como siempre, tienes más información sobre mi libro, tengo un montón de síntomas y paradas del cuerpo para que puedas investigar. En mi página, losmensajestetucuerpo.com y en mis canales de Facebook y YouTube, Manuel Requera, Los Mensajes de tu Cuerpo. Espero que te ayude y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!